Nuestra señal es transmitida en el canal abierto treinta y nueve de Nueva York, en México, a través de Cablevisión Canal ciento cincuenta, así como en diferentes sistemas de cable en toda la República. También puedes ver nuestra programación en tiempo real, a través de nuestra página en Internet, triple W punto Larzavision punto TV. Además, somos los primeros en contar con tecnología para transmitir totalmente en vivo nuestra señal, directo en tu celular o Excel, iPhone, Blackberry, Motorola, Samsung, LG, así como en tu iPad, tableta Samsung o Motorola. Disfruta de nuestra señal en cualquier parte del mundo, estés en donde estés, en cualquier compañía, Telcel, Usacel, Movistar, Pirateson, AT&T, Telecom, y simplemente ingresa a Larzavision punto TV y estarás conectado totalmente en vivo a nuestra programación, ampliando nuestra cobertura a nivel global. Larzavision HD, una señal sin límites.